¿Qué es el rol que tienen los gobiernos provinciales en la Argentina y que tienen, en este caso, el gobierno de la provincia de Córdoba, que tiene a su vez con los gobiernos locales, es el que garantiza el federalismo en todo su sentido. Digamos, generar la agenda pública, incluyendo los temas que demanda la ciudadanía para poder encararlos de manera conjunta entre los gobiernos provinciales y los gobiernos locales para encontrar desde allí la solución a los problemas que se plantean de manera cotidiana. Creo que si esto nos ha dejado la pandemia es que tiene que haber un inmediatez y eficacia en la construcción de relaciones entre los distintos niveles de gobierno, gobierno federal, gobierno provincial, gobierno local. Y en este sentido creo que es muy importante también la planificación. Si tenemos una planificación adecuada y cumplimos con esa planificación, podemos construir políticas públicas que llenen directamente a cada uno de los vecinos. Y eso es el objetivo que debemos perseguir quienes tomamos las decisiones de gobierno. En nuestra provincia, lo digo con mucha humildad, nosotros trabajamos día a día para lograr ese objetivo. Y cuando hablamos de descentralización, hablamos de descentralización en serio. De descentralización, con asignación de funciones, pero con asignación de recursos también que permitan a quienes toman la responsabilidad de la asignación de esa función, de poder cumplir con el objetivo que tiene el programa de gobierno, que en definitiva es mejorar la vida de la gente minuto a minuto, día a día, y no importa en qué parte de la geografía provincial estén inmersas.